Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en Pokemon Y bueno estamos en la que lo dejamos la vez pasada Lo único que ha pasado es esto Como están viendo en la layout Pues simplemente tenemos a Marta Tenemos a Snoruk Que no le pusimos el nombre Twinu Simplemente le digo Snoruk porque no se Garchomp Paulito, Pato y Medix Son las únicas diferencias He quitado el Corphish y ya Es lo único que ha cambiado en el equipo En cambio a ataques Si les puedo decir que ha cambiado Mucho lo que viene siendo el patrón De sus ataques Se ha cambiado la verdad En algunos como viene siendo Marta Marta emprendió Chistpa y cabezazos hacen Entonces físicamente es muy bueno Vamos a capturar Pokemon En las rutas porque sinceramente Aunque Marta tenga esos ataques No me da una seguridad Pero bueno Aquí obviamente no es Proverbo como una ruta Ya lo sabemos Vivar el Yo creo que una fuerza Debería irse al suelo ¿Si? Exacto Entonces no me preocupo tanto por eso Vamos a ver si tengo repelentes Si tengo repelentes Usar repelentes Para lo que viene ahorita Entonces Vámonos aquí Y aquí Usar Ahí está Y vámonos a Continuar Con la misma historia Y vámonos por esta parte Ahora por aquí Y vamos a pelear con los entrenadores Que vayan apareciéndonos en el camino Para ir capturando Pokemones en las rutas Entonces vamos Este video creo que se va a subir más tarde De lo que siempre se sube Que es a las 9 y media hora En México En serio una disculpa Pero es que Saben ayer tuvimos que Estuve grabando otros videos Y cosas así Entonces Pues sinceramente no pude No pude Con eso No pude agarrar Y pues grabar Y todo eso Pues de verdad Como que no No pude sinceramente Entonces Bueno Les dije muchas veces No pude Vaya Frambu Ok Vámonos por esta parte Y pues vamos a pelear Como ven Este Nido King Lo tengo en el primer Pokémon Porque quiero levelearlo más Para que esté en el nivel de los demás Vamos a usar Buceo Yo creo que un buceo Debe irse al suelo Y no me queme No, no me queme Bien Eh Stantler Seguir Si Me intimida Pero de nuevo buceo Y tiene que caer No Puño de linaje Uff Nos ocultamos bajo el suelo Y golpe crítico Bien Oye Quiere Super bien Eh Vamos a continuar Por esta parte No, no Quiere pelear Pues bueno Tampoco le vamos a dar pelea Esto es nueva ruta O sigue siendo la misma ruta Ahorita van a ver A que me refiero Miren Esto es ruta 15 Después sigue ruta 14 Ruta 13 Y ruta 12 Después de ruta 12 Lo que vamos a hacer Es Simplemente Irnos a Pueblo Lavanda De Pueblo Lavanda Eh Hay de dos Ah Pues si tenemos que Pueblo Lavanda Nos vamos por arriba Y nos vamos hacia La Central Energía Hacer el evento De la Central Energía Antes de El gimnasio de ¿Cómo se llama este gimnasio? El gimnasio de Sabrina, ¿no? Entonces Nos puede caer bien Unos buenos combates Para ir leveleando Como ven Pues No está Tan Leveleado Nuestro Medic Realmente Por esta razón Porque tampoco quiero yo Que se derrick Tenga Cancelerón De los pokémones Eh Dirán Oye ¿Por qué ya nos estás Deberiendo a ¿Cómo se llama este pokémon? A Marta Porque Marta Lo que tiene es que Como les digo No me da tanta seguridad Tiene buenos ataques Tiene un buen ataque Físico Pero sinceramente No es como un pokémon Que yo quiera en el equipo O sea Perdón Pero es la verdad Yo no quiero Sinceramente Un pokémon así No sé si Por favor Yo tuviera un mejor pokémon Eh Tenía pensado Poner el Corfish Al Slacking Pero Sinceramente No sé No sé sinceramente A quién poner Pero Por el momento Pues que se quede Marta ¿No? Dije le voy a dar Una oportunidad a Marta Ok Me la exube a nivel 49 Sharpedo Eh Vamos a cambiarlo a A A Paulito Que ya De hecho Ya pueden Subir sin problema De nivel Creo que la prima Está a nivel 53 No me duermas Es en serio En serio me durmió Vamos Con la veneno Se despertó Y me agota Bien Y lo bueno es que no nos podía Envolinar Eh Kyogre Creo que continuamos Seguimos Sí Y vamos a hacer La lluvia Eh No he puesto las animaciones Me acabo de dar cuenta De eso Disculpen Disculpen Ahorita las pongo Siempre hay un fail En todos los videos Si no es porque no puse La lluvia Al principio O algo así Siempre pasa Pero bueno Picoteo Eh Usamos Otro nuevo Le voy a usar un gancho alto Y ahí está Le he puesto la lupa A Paulito Porque sinceramente No me gusta eso De que no pueda usar Un ataque con él Porque creo que él es Un gran Pokémon Como sea Medix Lo puedo cambiar después Eh Aquí hay Hierba Vámonos De este lado Suena muy raro decir eso Pero vamos por esta parte Usamos corte Y ya no tenemos que dar Toda la vuelta Ahí está Minuto 6 de vida Bien Y combates Uff Bueno No lo hago un feo Vamos a ver Eh Regirock Eh Vamos a Buceo Ahí está Las oculto No pueden Y el buceo ataca Estimulo Ok Envenenate No no se envenena Ok Usamos de nuevo buceo ¿Por qué? Porque él tiene la cinta elegida Lo que es la cinta elegida Es que te sube mucho el ataque Pero te Solamente puede usar un ataque Es como lo bueno De De esto Que te sube demasiado el ataque Pero obviamente pues ¿De qué te sirve si Tambor? Eh Olvidar A ver que tienes ¿Por el gruñido? Sé que no es bueno Tambor En un bloque Si no tienes recuperación O algo así En ese momento Eh Combate doble Eh ¿A quién tengo el segundo Pokémon? Creo que es a Marta Creo que lo tengo que cambiar Y vamos a probar a Bronzo Ok Bueno Ahí está Eh Eh ¿Qué hago? Tú Ruedas fuego Al Hacross Y tú No Tú no Tú no Te dije que tú no No Como ven Tiene cabezas Hacen Chispa Toma rocas Y corte a corte No se lo puedo quitar Porque no sé dónde está El olvido El olvido El movimiento Se me lengua la traba Entonces Por esa razón Sacamos a pato Rueda fuego Rueda fuego al Hercross Y al suelo Bien ¿Qué iba a hacerse Veldum? A ver Corto vacío Y iba a Marta No Veldum Y Metagross Vamos a poder irnos Por el Metagross Y tú Usa Cancelado Le da los dos No Le da los dos Eh Podrías usar Puas Por el que viene Entonces Veamos Ahí está Lo mata De un golpe Crítico Bien Oye que muy bien Corto vacío Al Nido King Pero el Nido King Te va a reventar Y tú Usa Cancelado Por las dudas No más Porque participes La verdad Pero pues Muy bien Les digo Mi equipo ya está Teniendo condiciones Pato si le hace falta Un buen ataque La verdad Un ataque Que me dé seguridad Porque No me da tanta seguridad Sinceramente Cancelado Vamos a usar Planta Feroz Simplemente Por el Nia Ahí está Usa defensa férrea Pero Planta Feroz Es físico Es este Es especial Entonces Pues ahí está Y ya lo hicimos Eh No me interesa La verdad No Eh Creo que voy a cambiar A Medix Debería cambiar No sé Vamos a seguir El último combate Y si veo que Me dificulta Pues realmente Lo voy a cambiar Si No puedo Hacer nada Eh Camerud Eh Buceo Creo que no tiene Terremoto Gravedad Eh Ok Ahí está Y al suelo Bien Era por 4 ¿No? Porque es tierra a fuego Entonces Pues ya simplemente Vámonos por esta parte Y vamos a hacer corte Y vamos a atrapar Pokémon derrota Vamos a bajarle una vez La velocidad del juego ¿Cuánto llevamos? Llevamos casi 10 minutos Y ahí está Vamos a ver Uy No Pero no te sacas Eh Primer Pokémon derrota Ah Tenía repelante Perdón Eh Primer Pokémon derrota Que es ni más ni menos Que un Quilava 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 Bien 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 Eh Pokémon Eh Marta 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 por favor Dime que no lo matas Ahí está Y me dio el dolor Eh ¿Qué? Pero yo Yo ¿Qué? No No me quiero arriesgar A ver Corte no debería matarlo Por nada No debes No debes No debes No No Ok Ok Espérate un poquito Espérate un poquito Quilava 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 Eso Eh No No me voy a arriesgar A que sea un potencia más Y me lo tome No Ultra bola Y vamos a pasar esto rápido Por favor Quilava Uno No se va a venir ¿Verdad? Onda Igne Onda Igne No 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 me lo creo No me lo creo No 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 Otro Pokémon No 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 Es que ya lo mismo que yo puedo hacer con este Pokémon es Quererlo atrapar y ya No puedo hacer otra cosa Tengo que atraparlo Pero si no se viene Pues tampoco puedo hacer nada Ahí está Vamos a usar de nuevo Bolsa Y Ultra bola Este Quilava no se va a venir ¿Verdad? No Y luego Marta O sea Ah Ahí está Atrapado bien No Es un Quilava Pero Me da un mal sabor de boca ¿Saben? ¿Quieres poner un monte? Sí Y le vamos a poner Esperemos un momento Y ahorita yo se lo pongo Grillo Compa Lo voy a llevar el nombre de este Pokémon Y bueno Simplemente Me da un mal sabor de boca sinceramente Este Pokémon Más que nada porque Por Marta ¿No? Pero bueno Vamos a continuar No hay que ponernos depresivos Marta Tuviste un gran Pokémon Bueno La verdad no Pero pues sinceramente Siento feo Aquí es un combate obligatorio Si quiere el que sea Entonces vamos por este Pues ya de la vez ¿No? Digo Pues ya que podemos hacer ¿No? Ya que perdimos a Marta Ok Vamos por esta parte Y ahí está un Pidgey Vamos a usar a Coyette ¿Debería irse al suelo? Sí Al suelo Bien Nos da nivel 33 Y está evolucionando Ok ok Está evolucionando Por favor dime que así puedes aprender Poder pasado Porque hace rato no podía aprender Poder pasado Si así lo puedo aprender Ya lo hicimos Ahí está Evoluciona Y ahora es un Querido Pokémon hermoso Es un Palos One Y solamente espero que pueda aprender Poder pasado después Eh Puño certero Ok Eh Veamos Olvidar otro movimiento Tiene Demasiado ataque Pero Puño certero es el de Concentra todo Para si fallas Y subes un golpe Uff No La verdad que no No Eh No aprender Puño certero Por favor Dime Que puedes Aprender Eh Ha sido un combate Electrizante Tenemos que seguir en contacto No Eh Por favor Por favor Por lo que más quieras Para ir los wey Aprende Poder pasado Porque no lo quiere aprender Y la única manera En la que puede evolucionar Aún más Más Wey Es aprendiéndolo No Apto No me lo creo Tendré que ver Si Si otra manera En la cual Yo pueda Que le evolucione Aún por los wey Pero Vaya decepción Bueno Por lo menos En el equipo Puede estar bien Es un buen Pokémon Pero pues Preferiría Más un Pilot La verdad Ahí está Al suelo Y continuamos Eh No No voy a darte Mi número No le voy a dar Mi número a nadie Simplemente Quiero continuar Porque ya perdí Un Pokémon Un Pokémon Ah Tú por venir a atrapar Pero bueno Nos tocó un Kilda Ahí está Bien Un Pokémon Eh ¿Qué hago? A ver Bronzo Pato Por favor Al ataque No debería bajarte mucho Eh Usa Canto helado Es neutro Pero ¿Cuánto le baja? No le baja mucho Eh Sigamos Canto helado Eh Al ataque Canto helado Y despejar Ok Nos baja la evasión Y vamos a usar Canto helado De nuevo Y al suelo Bien Pato Eh Altaria No me lo creas Este era un altaria Este era un altaria Canto helado Y al suelo ¿Verdad? Al suelo Está muy bajo de nivel Entonces No me preocupo tanto Por eso Ahí está Canto helado Muy bien Pato Se 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 Que Que dice ahí No me lo creo No 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 ¿A dónde vine? ¿A dónde vine? ¿A dónde vine? ¿Qué le voy a hacer? Necesito ver Qué ataque me hizo Porque No piensas sacar Así a A ver Vamos a usar Recuperación Y Nivel 65 Bostezo Tengo que cambiar De Pokémon No me lo creo ¿No? ¿Sesenta y cinco? ¿No? 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 ¿Sesenta y cinco? No me lo creo O sea ¿Cómo puede estar A nivel No Puño sombra ¿Cuánto le bajas? ¿Es super eficaz? Vamos 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 Postezo No me interesa Porque el siguiente Hasta que te vas Al suelo Dúscula A nivel Sesenta y cinco En una ruta Así ¿What? Es sencillo Me hubiera tocado El pal Que a nivel Sesenta y cinco Me estaría Muriendo Se los juro Lo peor es que estoy diciendo Los niveles Están demasiado bajos Me saliste Con un ¿Qué? ¿Te burlas de mi? ¿Qué? 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 Hola soy Lira Buenas noches Buenas noches Buenas noches Desde el día Acerca a la nariz Resulta que huele A trapo sucia Qué shock A partir de hoy Le voy a lavar La ¿Qué? Lira Yo pensé Que ibas a decir Algo sobre un evento Aquí del juego No que Mariel O lo que sea O Azur Lo más tonto Que he escuchado A ver Vamos por esta parte Y aquí podemos capturar Pokémon Bien Si me acuerdo ¿Por qué en el mar? No Pues porque en el mar No me gusta Me gusta más aquí Aparte ya no tengo Sor Entonces Primer Pokémon de ruta Que es más ni menos Que un Por tan mal Si aguanta La Coyette La otra Por si no No Es bueno Si lo aguanto A defender Nada Yo es a defender No sé si les dije Pero este Pokémon No me gusta nada Pero bueno Ahí está Atrapado Este Pokémon Y bueno Ahí está Vamos a poner el mote Y ahorita regresamos Belk Si ves el nombre De este querido Pokémon No tan querido ¿No? Pero bueno ¿Qué más me pudo haber tocado? A ver Veamos Segundo Pokémon Derrota Que es Un Shellos Un Shellosley Es mejor Ah Pues bueno Vamos saliendo de aquí Porque Tenemos que seguir Aquí no Es por abajo Ahí hay otro combate No lo creo Aquí puros combates Y yo necesito llegar a Pueblo A la banda No voy a llegar a Pueblo A la banda No voy a llegar a Pueblo A la banda No así Seis Pokémon Eh Rueda Fuego Ahí está Bien Eh ¿Quién más? Sharpedo Cambiar Pato Que usa Planta Feroz Planta Feroz Avalancha Ok Planta Feroz Y al suelo Bien Eh ¿Quién más? Japini Seguimos Eh Trampa Roca No me lo creo En serio me hace Trampa Roca Canto al lado Y debería irse al suelo Gracias Eh Nos da demasiada experiencia 84 Eh 48 Bien Farfetch Seguimos Y Canto al lado Ahí está Eh Yanmega Seguir Eh Canto al lado Puro canto al lado Y Nos estamos haciendo el combate Doble ataque Eh Impulso Ok Y Al suelo Esa Yanmega Eh ¿Quién más? Caudan Continuamos Y Planta Feroz Y ya Se acabó este combate Bien Bien Pato Muy bien Pato Muy bien Muy bien Eh ¿Por qué no lo pongo el primer Pokémon? Pues porque la verdad Este no Aguanta Vamos a poner A los dos mejores que tengo en el equipo Que son estos dos Para este combate doble Sí ¿Cómo se hace que en el combate doble? No, no, no Mejor no me arriesgo a algo malo Entonces ahí está Eh Blastoise y Electro Eh Vámonos por el Blastoise Porque la verdad Se me da miedo Golpe a cabeza Y Casi al suelo Ok Ya lo eliminamos Blastoise al suelo Cada Electra Eh Ahí está Seguimos de experiencia Si es para espejo No me hace nada Me recupero con restos Eh Golpe a cabeza Y tú Usa cascada Simplemente por el que digan Pero de un golpe Lo que critica Aparte Bien Oye Super bien Eh Eh No No te voy a dar nada Eh Vámonos por esta parte De otro combate Ok Pues tenemos que ver Chum no No es tanto problema Simplemente Yo ya quiero llegar A Pulo Lavanda No lo quiero dejar Aquí el episodio Aunque bueno Pues No llegamos Yo quiero llegar A Pulo Lavanda Y termina Así el episodio Creo que podría Estar muy bien No me cuesta nada Venir para Pulo Lavanda Otros combates No Rota 12 Y me lo pude saltar Eh Eh Unos por Aquí podemos Atrobar Oh no Pero hay un objeto Con Marta Que está Cancelado Ahí está Y vamos a agarrar Este objeto Que es un Tabla Oscura No me interesa Si no tengo sentencia Como para qué Pero bueno Vamos a agarrar Y vamos a intentar Que nos salga algo Ahí está Ahí está Ahí está Primer poco Un de ruta Que es Ni más ni menos Que Uuuu Un Granbull Granbull No me lo creo No me lo creo De nuevo Granbull Granbull No No me lo creo Si Lo voy a atropar Lo voy a atropar Lo voy a atropar No me interesa No Es un granbull ¿Saben lo que es eso? Es la reencarnación Uno Dos Tres Bien 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 ¿Saben? ¿Saben? No me lo creo No me lo creo No Se va a quedar Como el antiguo No me lo creo Granbull De nuevo Ni el equipo Claro Yo creo que voy a tener Unas diferencias Porque no No tienen los mismos ataques De cuando Era Pues el otro Pokémon Vamos a ver De que me dan la caña Creo que aquí te dan Otra caña ¿No? Nos vemos Mi hermano Es un pequeño buscador Y tú eres Tienes Cada que te gusta Buscar Tengo un buen ojo Para las caras Sí Sí Justo pensaba Tomar esto La super caña Bien Yo creo que la super caña No sería muchísimo mejor Que la caña esta Pero Un gran bull Dirán Oye pero ya lo tienes atrapado Sí Pero como está muerto En las reglas De un bloque así Lógico Es que Así esté atrapado O no esté atrapado Puedes atrapar al Pokémon Ok Veamos Esto es Ruta nueva Ruta 11 Y vamos a atrapar Entonces puede estar bien Entonces Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un Barboach Y pues bueno Estoy muy contento Por el Porque tenemos a A nuestro querido Pokémon Pero ahí está Barboach Se atrapó la primera Bien Quieres venir a estar aquí Por eso es lo que me doy cuenta Y volvemos con su moto Luis Te llevas en un moto De este Pokémon Y bueno Continuamos con la aventura Porque Pues no nos podemos quedar así Solamente porque sí Y continuamos Algunos Por donde es el verdadero camino Porque ahí solamente Creo que llegamos a A la cueva Diglett O está en medio el Snorlax No está en medio Entonces no podemos Que si el Snorlax Es rando Sí podemos atraparlo Si no No Ahí está Es súper fácil Vamos a usar Golpe Cabeza Contra Quester Y Mega Agostar Contra Quester Y con eso Debería hacer todo Y al suelo ¿Verdad? Al suelo Nos recordamos Casi toda la vida bien Y ¿Qué más hacer tú Yudu? ¿Picotas o venenoso? Ok Pues Simplemente Terremoto Y tú Usa Cáscada Que Yo creo que Yo le hago daño Pero no ¿Se imaginan que le haga un crítico a Pablo? Estaría muriendo en esos momentos Está en nivel 51 Los dos Eso significa que van al pared Van ahí como que Ey no Yo soy mejor Y no Tuve que Sí Soy medio retrasado ¿No? Y hago eso Entonces Pues bueno Vamos por aquí Hypop Outdown Es un Pokémon que la verdad me gustaría tener en el equipo Es un Pokémon demasiado bueno Fuerza Bruta Lo falló Bien Terremoto Y aparte nosotros con Con la Tormenta Arena Pues mejor Nivel 52 Y Digle Continuamos Terremoto ¿No? ¿Cómo que no? Aquí también tiene lo de elevación Ahí está Terremoto Y al suelo Bien Uff Bien Vámonos por esta parte Por acá Por acá Por esta parte Y ahora sí Llegamos a Pueblo La banda Le aguanten ¿Este qué es? ¿Este es Recuerda Movimientos? ¿O es Olvido Movimientos? ¿Tú qué eres? Hola Soy el Expectar Demotes No La verdad no me interesa Yo pensé que aquí estaba el Ay no Se quitaba esto Yo pensé que aquí estaba el Olvido Movimientos Pero bueno Vamos a curar Y vamos a ver a quién voy a meter en equipo Completamente Yo creo que Gran Bull Podría estar bien Pero tenemos un Quilaba ¿Qué hacemos? Si alguien Me dice Yo Que podemos hacer Pero yo creo que Atrapar Yo creo que el Quilaba Podría estar bien Yo creo O sea En mi humilde opinión Porque el Gran Bull Por ejemplo Es como el de la Liga No tenía nada físico O sea Entonces Como que no Ok Crobat ¿Qué haces aquí? Crobat Tú no debes estar en esta caja Tú debes estar en la de Canto ¿No? En la de Yoto Entonces Muévete Para esta caja Gracias A ver Ahora sí Veamos Tenemos a estos Pokémones Quilaba Dime que tienes Onda Ignea Onda Ignea Va más por ataque físico O no Tiene buenos ataques Entre comillas O sea Ataque físico Y ataque especial Siempre va Type Lusion Por físico No Por especial Su defensa Es lo malo O sea Un Cascada Lo reventaría Pero no está nada mal Debido a Lor Lanzamugre Onda Certera Uy Está muy bien Este Pokémon No le voy a hacer Un feo Vamos a ponerlo En el equipo En vez de Marta Uy no ¿Qué pasó? Yo creo que En vez de Marta Podría estar bien Y Marta Pues nos lo llevamos A Pues con los muertos Si siento mal Y veamos que tiene Gran Bull Tiene tajumbrío Picotazo y empujón Y distorsión A ver ¿Por qué vas más tú? Porque el otro Gran Bull La verdad Si que era Creo que era neutro ¿No? No recuerdo muy bien Tiene Buena defensa Mal ataque especial Eh Ok No le entiendo Muy bien a eso Pero bueno Tiene intimidación Bien Igual que el otro Gran Bull Tiene tajumbrío Picotazo y empujón Y distorsión Distorsión ¿Qué es? Dime que No es físico Es este especial Empujón Pues bueno Picotazo y empujón Pues X La verdad Y tajumbrío Pues es lo único Bueno que tiene Este Gran Bull Y ya está En última fase Entonces el Type Lashon Puede que sea Más interesante No lo sé Obviamente No sé Qué vaya a pasar Con el equipo En estos instantes Ya lo curé Sí Ya curé Entonces Pues bueno chicos Por aquí vamos a dejar el episodio Espero les haya gustado Y bueno chicos Nos vemos A la próxima Con más Bye 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 ¡Gracias!